Bienvenidos a un nuevo vídeo de MyCapil, antes de empezar quiero recordaros que podéis apoyar el canal dejando vuestro like o suscribiendo si es que hoy vamos a hablar sobre aquellas clínicas que se encuentran en Barcelona y que se consideran las mejores ¡Empezamos! A la hora de realizarnos un injerto todos buscamos tanto una gran profesionalidad como una gran calidad y esto es algo completamente normal ya que ponemos en manos de otras personas tanto nuestra salud como nuestra estética y por eso mismo yo hoy os voy a enseñar unas cuantas clínicas que se encuentran en Barcelona y que son las mejores En primer lugar tenemos a Capil Clinic, una clínica capilar de gran renombre que cuenta con el mejor equipo humano preparado para cualquier intervención lo que convierte a Capil Clinic en una clínica profesional que se diferencia del resto Son múltiples los factores que hace que Capil Clinic sea una de las mejores clínicas que podemos encontrar y entre esos factores encontramos su establecimiento ya que no es solo un lugar tranquilo, limpio y seguro sino que además tiene las mejores tecnologías para poder realizar cualquier tipo de tratamiento Además entre las múltiples ventajas que tiene Capil Clinic encontramos algunas que la hacen destacar como son el poder realizarnos un diagnóstico gratuito tanto presencial como a distancia que no existe límite de folículos implantados y que al hacernos el tratamiento en Capil Clinic obtendremos un seguimiento posoperatorio ilimitado En el segundo puesto encontramos las clínicas del Dr. Hans Heiney que las cuales tienen un gran prestigio en Barcelona siendo de las mejores tanto en tecología como en trasplante capilar pero no solo eso sino que además sus instalaciones son de lo mejor que podemos encontrar teniendo la última tecnología para cualquier tipo de tratamiento En la clínica del Dr. Hans Heiney que encontramos múltiples ventajas como es el tener a grandes especialistas de la técnica FUE que conocen las técnicas más novedosas capaces de realizar cualquier tratamiento sin ningún tipo de dolor o cicatriz que todas las consultas son monitorizadas por un médico especialista que se trabaja con el instrumento Implanter que está específicamente diseñado para una mayor precisión y calidad de implantación de folículos o que ofrece financiación de hasta 48 meses En el tercer lugar tenemos a Tecno una clínica que es conocida tanto por su calidad como por su profesionalidad pero no solo eso sino que es que también es un centro de investigación para todos aquellos médicos que quieren aprender acerca de la tricología Entre sus ventajas más destacables encontramos el hecho de que tienen más de 20 años de experiencia que garantiza resultados al paciente ofreciéndole así una gran seguridad y confort un procedimiento de calidad que existe un seguimiento de desarrollo del paciente y que ante todo siguen la ética médica y profesional Antes de continuar quiero recordaros que podéis apoyar el canal dejando vuestro like o suscribiendo o si es que además de eso si ahora mismo estáis pasando por algún tipo de evolución o proceso capilar y queréis mostrarlo en el canal con fotos podéis hacerlo a través del correo de hola arroba mycapit.com el cual te dejo abajo en la cajita de información en la descripción para que en un futuro vídeo podamos ver los casos que nos habéis mandado y analizarlos todos juntos y ahora vamos a continuar viendo la clínica SFS de Barcelona La clínica CFS Barcelona es de las más prestigiosas de la ciudad conocida por ser la primera en introducir los microscopios binoculares estereoscópicos para la separación de unidades foliculares además de microprocesador para evitar el dolor Además esta clínica a diferencia de otras es de las primeras en ofrecer resultados garantizados por escrito es decir bajo contrato y esto no es la única ventaja que tiene Entre sus ventajas encontramos que el staff médico que hace las intervenciones quirúrgicas son todos cirujanos a diferencia de en otras clínicas son los mismos los encargados de realizar las incisiones así como la extracción de los folículos por lo que contamos con la precisión y calidad adecuada para que el resultado quede perfecto Vemos también el uso del material de última generación como es la New Dance Zafiro para llevar a cabo la técnica FUE Además esta clínica cuenta con más de 21.000 pacientes que garantizan el éxito del tratamiento y más de 30 años de experiencia que la respaldan Los siguientes son la clínica de Planas Barcelona los cuales tienen un excelente y perfecto dominio de la técnica tanto FUE como FUS Entre sus ventajas encontramos que tiene una gran cantidad de ofertas a la hora de realizarse una cirugía capilar como son infiltraciones capilares para enriquecer los folículos pilosos o tratamientos capilares con LEDs Además esta clínica hace estas intervenciones usando anestesia y sedación para evitar cualquier tipo de dolor y esto es posible gracias a los médicos y el personal altamente capacitado La clínica además cuenta con acreditaciones de gran prestigio como son la Asociación Catalana de Entidades de la Salud el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona la Asociación Española de Cirugía y Estética Plástica entre otros de gran renombre El último es el Instituto Quirúrgico Capilar el cual tiene más de 30 años de experiencia en el sector con un staff médico preparado para cualquier situación y que son su sello de garantía En la clínica obtendrás atención personalizada de manera confiable y humana y de la mano de la última tecnología además de una atención posquirúrgica de lo más cómoda y personal y unos procedimientos seguros y de alta calidad y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy no te olvides de que puedes apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote o compartiendo el vídeo en diferentes redes sociales además abajo en la cajita de comentarios puedes decirnos que te ha parecido el vídeo o próximas temáticas que te interesaría ver en los próximos vídeos además de eso abajo en la cajita de información o en la descripción te dejo dos cuerpos de información muy importantes el primero es el correo del cual ya te he hablado anteriormente hola arroba mycapil.com y el segundo es el blog oficial de MyCapil en el cual encontrarás cualquier información que necesites saber acerca del mundo capilar yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y adiós